Corfo presentó este viernes en Puerto Varas un nuevo instrumento de apoyo para el desarrollo de emprendimientos y nuevos negocios, orientado esta vez a mujeres empresarias y empresas que estén en al menos un 50% dirigidas por mujeres. El acento de este apoyo, un voucher que financia asesorías por hasta 7 millones de pesos, está puesto en la innovación como clave para acceder a nuevos mercados y oportunidades de negocios. Es un concurso que estamos llevando a cabo con CENAP y básicamente busca que las mujeres innoven en sus empresas, innoven en servicios, en productos o básicamente en sus procesos de producción. Nosotros entregamos un voucher que tiene un valor de hasta 7 millones, equivalente a hasta 90%, y la idea es que todas las necesidades que tengan las busquen a través de empresas o entidades que entreguen conocimiento en los ámbitos que ellas necesitan y se presenta a Corfo. Nosotros en el año 2015 suscribimos con Corfo un acuerdo que significó que nuestra incubadora que tiene sede en Temuco es llegar acá a la región de Los Lagos con oficina presencial para atender a todos los emprendedores que tienen necesidades de formulación y de búsqueda de recursos para hacer más productivos sus negocios. Hoy día se están lanzando los vouchers específicamente para mujeres emprendedoras. Nosotros ayudamos a las mujeres que tengan emprendimiento con bastante énfasis en el desarrollo, ayudarle al proceso de formulación y a la presentación de estos proyectos a Corfo. Hay muchas emprendedoras que tienen muy buenas ideas, pero no saben cómo llevarla al formulario y nosotros asesoramos a las emprendedoras para que puedan ellas hacer estas presentaciones a Corfo y puedan lograr adjudicarse estos fondos. Empresarias y entidades de la zona orientadas al apoyo del emprendimiento femenino valoraron esta oportunidad de desarrollo, considerando además que incorporar la innovación como cultura empresarial es un tema pendiente en la región y el país. Es un incentivo para que las mujeres puedan desarrollar especialmente partes de su empresa o su emprendimiento que consideran que pueden mejorar. Muchas veces uno tiene una idea de qué es lo que podría hacer, cómo lo podría hacer para llegar a más mujeres, para mejorar el producto o para llegar a diferentes públicos. Y esto lo que permite es poder mejorar esos puntos. Me dedico a la producción de frutillas, tengo un microhuerto agroecológico, donde se producen berries diferentes como frutillas, frambuesas, grosellas. También un apiario, del cual produzco la miel y una fábrica de elaboración de mermeladas. Me parece excelente la idea de Corfo de poder potenciar los emprendimientos de mujeres con este voucher de innovación para las mujeres. Y a mí me viene de maravilla, porque me replanteo el diseño de mi marca. Este voucher de innovación se suma a otros instrumentos de Corfo destinados a mejorar la competitividad de las empresas de distintos tamaños y rubros. Una batería de oportunidades de crecimiento disponible en el sitio web www.corfo.cl Corfo de poder.